Ayer en ocasión de que se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un acto de reforestación en el paraje Básima del municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. Y allí, en medio de la jornada de siembra de árboles, los periodistas se acercaron al presidente Abinader y lo cuestionaron en torno a temas del quehacer gubernamental, pero también temas del quehacer político. Y una de las preguntas fue en torno a si ya había decidido sobre su eventual reelección. Y el presidente, muy calmado, dijo, bueno, todavía eso no se ha decidido, pero yo tengo hasta el día 17 de agosto para tomar mi decisión. Y ese día que es el último día que tengo como plazo para tomar la decisión, yo anunciaré si voy o no voy. Pero el presidente hablaba como tan confiado que uno sabe que el presidente tiene listo todo lo concerniente a esa hoja de ruta política que él debe iniciar ese día. No, pero el que se equivoque, ningún partido político, tiene que distraerse pensando que no va a ir. Porque una de las razones por las que Danilo ciertamente ganó tan fácil en el 16 fue precisamente porque la oposición, pensando que Danilo era cándido y sincero, le creyó que era verdad que no iba. Que no lo iba a pensar. Que él lo iba, no, que él lo iba. Porque recuérdate que Danilo dijo que no iba. Entonces, todos los cañones de la oposición se enfilaron sobre Leónel Fernández. Aparte de que del propio gobierno, le crearon una campaña de descrédito a Leónel Fernández, con Quirino y compañía. Entonces, la oposición se montó en esa ola y se concentró en Leónel Fernández y después vino Danilo Medina a último momento y le dio el paro de la gata. El paro de la gata y ya era tarde. Porque ya... El presidente... Todo el mundo cree saber que el presidente se va a decidir por la... o a intentar la reelección y que tiene amplias posibilidades a partir de lo que analizamos en ese momento anterior, de que la oposición luce fragmentada. Divide y vencerás. Y que siendo así, el partido de gobierno, que tiene ventajas sobre lo demás, en condiciones naturales, porque está en el gobierno, la llevaría muy fácil. No es que inmediatamente, de manera hizo facto, cuando se dividió el PLD, inmediatamente el PRM pasó a ser como partido, el número uno. Sí. E hizo facto. Así se anunció la división. Luis Abinader pasó a ser la figura política mejor posicionada. Hizo facto. Y eso se ha mantenido. Entonces, como definitivamente Danilo y Comparsa no quieren una alianza, eso va a traer como consecuencia que si todo se queda ceter y paribus, como dirían los economistas, todo se queda igual, entonces definitivamente el PRM tiene todas las de ganar. La reelección del presidente Abinader es un hecho, por lo menos el intento. Ya veremos qué pasa en el camino. Aunque... Ojalá que la oposición pueda ser un bloque opositor fuerte, porque unas elecciones de un solo lado no dan gusto. Ahora, yo le voy a decir una cosa. si las cosas siguen como van, de manera natural, la fuerza del pueblo va a absorber el PLD. Y la fuerza del pueblo se va a poner... Si las cosas siguen como van, de aquí a seis o siete meses, si el PLD, Danilo Medina, porque yo le voy a... yo voy a... imputar todos los errores que está cometiendo errores entre comillas. Voy a decir todos los pasos que está cometiendo Danilo Medina, negativo para el PLD, yo voy a entender que ese partido va a seguir en caída libre. Y las denominadas estructuras que tiene el PLD se van a poner en el servicio de la fuerza del pueblo una parte y otra del propio PRM, porque el PRM sigue siendo tu trabajo de comprar alcaldes. Y evidentemente que las estructuras de esos alcaldes se están yendo para el PRM y otros para la fuerza del pueblo. El PLD va a quedar siendo un cacarón si sigue como van. Así es. Mire, finalmente le comento que el Papa Francisco fue ingresado hoy al Hospital Gemili de Roma, a la capital italiana, pero no se dieron detalles del mismo. No tenía programado una cita médica y el Papa ha estado en los últimos meses dos veces recluido en ese mismo hospital aquejado de dolencia propia de su edad. El Vaticano prometió un informe para esta tarde de la situación de salud del Papa Francisco, pero estuvo en el hospital desde temprano del día. Bueno, que se sane. Sí, ojalá que se sane. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.